hola gente como están bienvenidos a otro vídeo una temática interesante tres futbolistas que rechazaron a bolivia son el caso de tres futbolistas que más o menos entornan entre 23 y 19 años de edad que han rechazado a futuro de presentar a bolivia tengo que esclarecer que no es obligación de estos futbolistas de presentar a bolivia ya que la vida de un futbolista se basa en decisiones y estas decisiones son complejas y depende no tiene que tener una mentalidad fría segura y calculadora para que les vaya muy bien a lo largo de su carrera que la verdad es corta entonces nada más solo tengo que esclarecer eso porque puede haber enojo y hate porque estoy dando a conocer estos casos pero nada más alejado de eso solo es un vídeo de entretenimiento no estamos para juzgar ni tampoco para las de criminal ahora sí comencemos comencemos con el primero alexander saúl zurita unos 70 centímetros categoría 97 23 años es un pivote y es titular en santelmo santelmo actualmente se encuentra en la segunda división argentina primera b o primera nacional se llama entonces este chico ha ido desde muy abajo y en declaraciones de siguientes ha dicho lo siguiente pues si bien admite y aclara que tiene nacionalidad boliviana no los va a representar nunca y espera nunca ser contactado ni vinculado de ninguna manera alexander zurita 23 años muy prometedor la verdad argentino boliviano y tiene muy buenas características y aquí me pueden funar porque las declaraciones dejan mucho que desear en síntesis dijo que no quiere tener nada que ver con bolivia claro y firme pero se puede llegar a arrepentir caso lo que pasó con Boris Céspedes Boris Céspedes en algún momento no quiso representar a la selección boliviana debido a su representante ya que le dijo que esto no le traería muchos beneficios y pues Boris Céspedes decidió al final jugar por bolivia o sea el entorno de Boris Céspedes le decía que no juegue por bolivia pero al final fue decisión suya y afortunadamente si jugó por bolivia ha convertido un gol en dos partidos y es uno de los mejores volantes que tenemos y también nos representa en el exterior ahora zurita habría que ver si sea arrepiente o no si lo convocan o lo toman en cuenta para mí tiene muy buenas características lejos de lo que haya dicho no hay que ser objetivos tiene muy buenas características la peleó desde muy abajo estuvo en San Telmo en tercera división subió a segunda este año y buscan el ascenso a primera que lo veo bastante complicado pero siempre es tomado en cuenta marca goles asistencias y es un jugador que es muy distinto es un pivote y en bolivia muchos pivotes no hay pero lo que sí hay es jerarquía tenemos a Dani Bejarano y Antonio Bustamante de 26 y 23 años o sea tenemos mucho futuro por delante pero bueno no lo sé ustedes a qué opinen debería ser considerado este jugador si se llega a arrepentir yo los voy a leer por mi parte yo creo que tal vez en algún momento si se lo podría llegar a considerar yo lo dejo ahí matías galarza fonda la mejor promesa de este vídeo 175 de estatura categoría 2002 19 años es un punta o un medio centro ofensivo y sale de la cantera de olimpia pasando por todas las categorías llegando a la sub 19 de ahí le salta la oportunidad de salir a préstamo al vasco de la gama en las reservas la sub 23 donde es protagonista marca algunos goles y se le campeón también pasa al primer plantel donde debuta profesionalmente y también marca gol con 18 años también ha sido seleccionado paraguayo en la sub 17 recibió el llamado de la federación boliviana pero no lo aceptó porque va a optar para jugar en paraguay vas a presentar la selección paraguayo matías galarza es una de las mejores promesas que podemos encontrar es un paraguayo nación paraguay tiene doble nacionalidad boliviana por el padre y es una historia bastante larga ya le expliqué en algún momento de los hermanos galarza que han llegado a bolivia eran paraguayos y eran ambos arqueros se quedaron en la liga boliviana destacaron llegaron a la selección y tuvieron descendientes esos descendientes ya salieron bolivianos y pues su hijo se marchó paraguay tuvo sus detuños y estos son lucas y matías galarza lucas galarza actualmente está en bilsterman y muy muy bien no le ha ido matías galarza es el más prometedor por así decirlo media punta bastante interesante las condiciones que tiene se desmarca muy bien velocidad regate encarador es un jugador que no te lo encuentras todos los días entonces este chico es seguido por la federación paraguaya de fútbol y lo pueden convocar de hecho lo convocaron en la selección paraguaya sub 17 el año 2019 buen prospecto se bueno se entiende no que no quieras representar a bolivia se lo llamó muy tarde pero aparte la situación su hermano está en bolivia y no le está pasando para nada bien es como el tercero cuarto arquero en un bilsterman incluso tuvo un debut no le fue para nada bien criticado por la hinchada pero eso y es igual no un chico prometedor tiene 21 años ya es bastante alto y su hermano en contraparte la está partiendo fue campeón con las reservas de vasco da gama subió el primer plantel y es una de las promesas más interesantes y eso que en paraguay hay mucha competencia y veremos más adelante igual lo veo un poco complicado que llegue a la selección paraguaya pero tampoco imposible porque tiene muy buenas condiciones luego lo vuelvo a reiterar tiene muy buenas condiciones y veremos cómo le depara el futuro mateo jose mamani 1 70 categoría 2002 18 años delantero en talleres sub 19 reservas y también ha llegado al equipo principal pero aún no ha debutado bien descartó que sea boliviano y esto lo vamos a explicar tiene nacionalidad argentina y está en duda su doble nacionalidad mateo jose mamani bien este muchacho tiene 18 años y es muy prometedor ha sido goleador en cada categoría y tiene muy buenas condiciones físicas ahora porque se cree que podría llegar a ser boliviano bien el apellido mamani en bolivia es el más popular y el más común en todo el país pero eso no quiere decir que sea completamente boliviano porque también el apellido mamani se encuentra también en partes de perú como de chile en latinoamérica y pensar que es boliviano por apellidarse mamani sería un error que llegaríamos a cometer pero aparte de eso tiene muy buenas condiciones hablando de su entorno habría que ver capaz haya negado sus raíces es las hipótesis de uno no quieres representar a su país de origen ya sea bolivia o perú más adelante lo podemos ver ahora se ha comunicado la página y ha dicho en declaraciones que él no es boliviano podría llegar incluso a ser peruano quien sabe lo vamos a saber más adelante es un chico que tiene muy buenas condiciones físicas y eso es lo que me gusta resaltar tiene tiene un cuerpo para su edad 18 años de hecho el vídeo que les estoy colocando es de 2017 no es de 2021 es de 2017 y con tan corta edad ya tenía yo tenía como les digo esa capacidad de definir a tan corta edad que parece experimentado que no todos la tienen y de ahí nacen las promesas en argentina se desarrolla mucho no las capacidades de físicas de pensar del pensamiento de lo táctico etcétera y es un chico que es muy avanzado para su edad en físico les gana a muchos delanteros que actualmente juegan en primera división que son jóvenes como nelson orozco cesar menacho bruno mirando por las características físicas es muy bajito pero lo compensa con su fuerza física es un chico muy interesante pero habría que ver no si es realmente boliviano lo está negando peruano o es completamente argentino que puede llegar a ser bueno sólo falta ver eso en hemos visto estos tres casos que me parecen bastante curiosos y por eso lo hice en vídeo y bien no nos tiene que bajonear esto de hecho hay muchos chicos que quieren representar este país como también hay otros que no y también se deben tener las razones tampoco se los puede juzgar porque la vida de un futbolista es bastante complicada entonces por esta parte yo les doy a conocer a estos chicos pero sobre todo esto es una crítica porque el scouting en bolivia es muy detrasado y estamos perdiendo a buenos jugadores el caso de martín smed verdalense se los descubrió demasiado tarde el caso boris céspedes que lo descubrió una página y imagínate no no sé si más adelante lo descubrían a los 21 22 23 23 años actualmente ya tiene 25 y que hubiera pasado no hubiera aportado bolivia no por ahora hemos visto que boris céspedes a pesar de que se lo contactó un poco tarde pues ha aportado y ha sido un recambio general un cambio muy grande marcando gol llevando la 10 y uno de los mejores hombres en el medio campo entonces nada más gente espero que les haya gustado el vídeo y también no se olviden de darme o dejarme un comentario like para la próxima voy a traer chicos que podrían jugar por bolivia y que también es una parte muy interesante así que nos vemos en el próximo vídeo y yo me despido hasta la próxima adiós